Compartir con ustedes los portales de internet para estar permanentemente actualizados del ámbito nacional e internacional. A ver si los tenemos. Ahí está. Muchísimas gracias. Empezamos por este sitio salteño, informatesalta.com.ar Nos dice de, o menciona, sobre una posible primera muerte por intoxicación con monóxido de carbono. Aparentemente la víctima de este desafortunado accidente se durmió con la estufa prendida muy cerca de él. Fue hallado por su hijo. Bajamos un poco más. Despenalización de las drogas. Candidatos a favor y en contra. Otro título, huelga de hambre en penal de Villa Las Rosas por culpa del paro de municipales. Hablan de 60 internos que según sus familiares comenzaron con la medida de fuerza. En la unidad carcelaria, en el servicio pretenciero, negaron que existe esta huelga de hambre. Sí reconocieron que hay malestar por parte de los internos. Más títulos. Los municipales marchan al Ministerio de Trabajo. Esto pasaba esta mañana. Son los reclamos de siempre. Pase a planta permanente, aumento de sueldos. En definitiva, que es lo que dicen desde la municipalidad, el empleado municipal nunca estuvo mejor que en esta gestión. También se refleja entre estos portales. Y después, la salud del padre Jimeno, que Cable Noticias tiene un párrafo aparte respecto a la salud de quien está al frente hace muchos años del Colegio Belgrano. Cambiamos de portal, si les parece, infopae.com. Primero habla de la bolsa, luego habla de...